Chalo, 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 ¿sabas? Chalo, 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 chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, 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 chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, 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 chalo. Chalo, 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 chalo. sí 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 ¡Vamos a culpables a la vida! ¡Aca un ritmo sete, le voy a pase, ¡pure va a desgrado! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Chalo, sebas, sebas, sebas Change your leg Good Chalo, chalo, sebas Agility drills, strength Develop Chalo, sebas, sebas Chalo, sebas Chalo, sebas Chalo, sebas Chalo, sebas Chalo, sebas Chalo, sebas No, 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 ahora está bien. ¡Vamos! 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 ¿Puedo cambiar el pulso? ¿Puedo cambiar el pulso? ¡Vamos, Asis! ¡Vamos, Asis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Puesab, Puesab! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!